Exacto. Atento que tenemos para contar todo esto a dos voces. Atención Esperanza, atención Frank, Humboldt, toda la zona de Lindante, cercana, Manucho, en la Ruta 4, aquellos que siguen por las 70, si sos de San Jerónimo Norte, si sos, por ejemplo, de lo que es Empalme San Carlos, bueno, toda esa zona importante, supermercados, el túnel, abrió su nueva sucursal en Esperanza, hoy, hoy, en Aufrán, Aufrán es la Ruta 70, pasa por el ejido urbano, pero es la Ruta 70, Aufrán y Moreno es un lugar clave, clave de la ciudad de Esperanza. ¿Cómo es el local? No, es amplio, Luis, es gigante, tiene una cómoda playa de estacionamiento, además, y te espera con variedad inigualables de marcas, de tamaños de alimentos secos, alimentos saludables, productos de higiene personal, limpieza del hogar, bazar, juguetería y una bodega que de verdad te va a sorprender. Cuando hablamos del túnel, yo siempre digo que tiene la particularidad que se asocia el primero de diciembre con el primero de diciembre de aire. Nacimos juntos el mismo día. Además, hay un detalle que no es menor, el sector de carnicería tiene cortes vacurnos de ternera, embutidos y especialidades elaboradas artesanalmente, esto es muy importante porque marca la diferencia. Cortes de cerdos frescos, eso significa no congelados, pollos enteros, trozados, con y sin piel, y el detalle que suma y es un plus. Atención personalizada para que vos elijas tu corte preferido. Y si hablamos de verduras, tienen verduras de hoja recién cortadas de la quinta y frutas especialmente seleccionadas a precios imbatibles. ¿Y si hablamos de panificados, Beba? Bueno, son elaborados diariamente en la planta, que están horneados a toda hora y tienen una exquisita repostería que está en mi parte favorita del túnel. Tenemos nuestra propia planta, permanentemente generando este producto que mientras más calentito estés, más ganas te dan de llevártelo. Sorprende, sorprende, sí, sí, no solamente es esto, es la fiambrería. Estamos como recorriendo, estamos imaginándonos, pasando de una góndola de un sector a otro, de acá allá, y llegamos a la fiambrería que tiene muchas marcas, diferentes todas, y vas a poder elegir quesos y fiambres con un detalle importantísimo. Nosotros lo trozamos y lo feteamos a la vista. En definitiva, pasamos por panificación, verdurería, la parte de carnicería, hablamos de toda la variedad de marcas y tamaños de alimentos que tenemos, contamos esto último de fiambrería, nuestra propuesta se completa con un surtido enorme en productos congelados, cobro de impuestos también, que no es un detalle menor, servicios, cajero automático, y esto que quiero resaltarlo con vos, Beba. Permanentes ofertas imperdibles que se renuevan semanalmente, promos y sorteos. Y el horario, esto para los esperanzinos y para toda la gente de la zona es clave, porque si alguien termina a las 6 de la tarde de trabajar, o termina a las 13, o viene a Esperanza y le queda un espacio entre las 13 y las 16, o entre las 14 y las 15, por si llegó a Esperanza y dice, ¿qué hago? Bueno, horario corrido de lunes a sábados, corrido, corrido, corrido de 8. 8 a 21 horas, recordá el túnel, el precio justo siempre. Bueno, hola Osvaldo, bienvenido al aire de Santa Fe. Hola querido amigo Luis, bienvenido, gracias por tu llamado, gracias extensivo a todo tu equipo y a toda tu audiencia. Leímos bien la publicidad, te gustó como fuimos inventando, que recorríamos, por eso no está escrito, eso lo fuimos agregando. Casi la perfección, casi la perfección. Casi, porque siempre se puede mejorar, es cierto, es cierto. Vos me has dicho y me lo has enseñado, siempre hay algo más que se puede sacar. Bueno, y este algo más es la sucursal número, ¿cuánto en Esperanza? Esta es la número 10 Luis. 10, más trabajo todavía, más trabajo. Pero bueno, cuando uno se apasiona, como a mí en lo mío, vos en lo tuyo, no es trabajo, es disfrutar, habilitar una nueva boca de trabajo también, hablando de trabajo, más gente que tiene posibilidades de tener un sueldo a fin de mes y además una región como la que termino de mencionar, nombré algunas localidades, pero si faltaban algunas, las agregás, que van a empezar a contar con un servicio de primera en todo sentido, desde la calidad de los productos, los precios, y eso que siempre marcó diferencias con el túnel, que es la atención personalizada. En eso te encargaste de marcar siempre la distinción del dato. Contame cómo es. Bueno, sí, seguro te olvidaste de Humboldt, de Sarmiento, de Progreso, Rutley, y bueno, Esperanza no fue una casualidad en la elección. Sabés que tenemos nuestras seis sucursales en Santa Fe, en Santo Tomé, que en mucho tiempo teníamos previsto, este era un sueño, una asignatura pendiente, porque habíamos hecho estudios en el mercado y que habían dado favorablemente, no solamente por la cantidad de importantes habitantes que tiene la ciudad de Esperanza, su cúmulo de estudiantes, que son casi 5.000 que residen permanentemente aquí, las grandes empresas, Metalúrgica, la empresa de la madera, las pequeñas tallercitos, sino que al ser cabecera del departamento, Esperanza es un centro neurálgico de ciudadanos, habitantes que viven en distintas áreas de la región, que visitan frecuentemente Esperanza, semanalmente por trámite, por compra, por paseo, así que la verdad que el estudio había dado muy positivo. Y con respecto al último tema que vos decías, lo del tema de recursos humanos, nuestra empresa, una pequeña empresa familiar, que está a punto que tiene 55 años, contaba con 420 colaboradores antes de este emprendimiento. Gracias a la gente del SICAE, de Esperanza, el centro de industria y comercio que nos facilitó instalaciones, pudimos seleccionar entre 150 currículum, 42 personas que fueron durante 45 días llevados a distintas sucursales de Santa Fe y Santo Tomé a capacitarse. Ellos tomaron cursos de calidad de atención al cliente, de manipulación de alimentos percederos, de seguridad y higiene, y durante 30 días cada uno trabajó en distintas sucursales en el puesto para el que estaba asignado, cajeros, repositores, receptores de depósitos, tarmiseros, verduleros. ¿Y a qué viene eso? Sin duda que es muy importante implementar un local cómodo, amplio, consultivo, con precios, con ofertas, con promociones. Pero nosotros no estamos acostumbrados a competir desde que tenemos mucho razón. Y nuestro competidor vende la misma marca de jabón que nosotros, igual que te pasa a vos en tu medio. La diferencia, estamos convencidos que le hacen los seres humanos. Y esas son nuestras fuertes apuestas, tan importantes como la inversión en este medio. Dice, mandarle un saludo muy grande a Ovaldo. Trabajé muchos años con él. Mi nombre es Luis Funes. ¿Lo ubicás? Sí, y acá en Esperanza, alguien me lo nombró, me contó que bailaba folclore con él a 25, 30 años. Mirá. Dice... El otro día en la obra se me presentó una persona y dice, yo conocí a una persona, Luis Funes, que trabajaba con usted. Y bueno, mirá vos, hacía muchos años que no sabía nada de Luis Funes. Bueno, te lo está mandando, Luis. Te marco... Después le tomo el número para tenerlo. Buen día. Decide que... No sé quién es el señor, pero debe ser el dueño. Bueno, eso es bueno. La gente no conoce tanto al dueño. Entonces, vos podés caminar entre... Bueno, algunos que van así obviamente, sí. Pero vos podés caminar entre las góndolas, mirar y chusmear. Nosotros tenemos el problema de que nos conocen todos. Dice, decir al dueño que amo ir al súper, voy al central que está cerca de mi casa. Cuando dice el central, ¿cuál sería? Porque yo me... Hay que acercar a los Rodríguez donde comenzó mi carrera en el año 69 de frente a la iglesia de Lourdes. Ahí está. Consigo de todo y de paso, y pone ja, ja, ja. Si tiene un puesto para mi hijo y después termina diciendo... O sea, de paso cañazo, dice. No, pero dice... No, nada de eso, nada de eso. Después termina diciendo, es lo otro, lo primero. Bueno, la paso muy bien y voy siempre al central cerca de mi casa. ¿Cómo diagramaste por una cuestión de sentido común en cuanto a la experiencia de los anteriores supermercados? ¿O pensaste un poco en el esperancino por algún dato que te dieron? ¿Cómo diagramaste el súper? Bueno, básicamente sabés que no solamente nos caracterizamos hablando de secos por la variedad de marca y otros peinos frescos por la calidad, sino vamos mirando las tendencias y los cambios de hábitos de consumidor. Cuando vos mirás las estadísticas frías, cuando te dicen el consumo bajó tanto porcentaje, yo creo que esos informes hay que abrirlo en categoría y en familia. Y eso hay que estar muy atento para observar los cambios en el consumidor, los cambios de hábitos. La frecuencia de compras, por ejemplo, cambió del año pasado a este año. Eso pasa en mayor o en menor medida en las distintas subursales. Después, nosotros apostamos fuertemente a los productos elaborados, producidos en la provincia de Santa Fe, porque creemos que es una de las mejores maneras de realimentar la economía regional. Nosotros, desde el tambero que produce la leche, que le entrega una fábrica de queso, que produce fiambre, o nuestra hacienda de tanto vacuna de cerdo, del pollo, la frescura de la verdura, que todos son productos producidos en la región, eso alimenta mucho la economía regional. Pero además hemos incorporado productos de aquí de Esperanza. Nos han hecho un acuerdo con una planificación de aquí de Esperanza, con una fábrica de leche de leche, con gente que hace verduras y hidroponio. Podría seguir así porque creemos que es una manera de insertarnos también en la sociedad. Bueno, y lo del horario corrido es una cuestión que vos lo realizás en casi todas las sucursales, si no me equivoco. Bueno, el tema es el siguiente. Lamentablemente, en la ciudad de Santa Fe nosotros no podemos aplicar el descanso dominical del cual yo soy ferviente admirador por competencia con cadenas nacionales e internacionales. Pero sí lo hacemos en Santo Tomé. Estamos convencidos del público con el tiempo. Se acostumbra a realizar las compras otro día y adaptándose, adecuando a los horarios de trabajo y el horario para mi ayuda. Entonces, acá en Esperanza que rige el descanso dominical, por supuesto que vamos a respetar el descanso dominical para que nuestros colaboradores descansen y eso nos compromete, nos obliga a abrir las puertas de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Bien. Siguen llegando mensajes. Fui empleado del túnel hace años en la sucursal de Aristóbulo. Grande Osvaldo, qué buena esta idea. Qué bueno que sigas creciendo. Fui cajero y siempre que llegaba nos hacía una broma, nos alegraba. Soy Ezequiel Heredia, fui empleado 2019-2020. Yo no sé si alguno lo reconoces. Por supuesto que lo reconoces. Siempre cuando escuchamos un apellido, hurgamos, hurgamos un poquito y nos salta a la cara. Porque sabés que tan familiarmente somos de tanto mi esposa como yo, ella está en frente de los recursos humanos, haría nada simple. Estamos recorriendo nuestras sucursales permanentemente y viendo qué nos podemos adaptar. Y así que estamos en trato permanente. Pero es bueno que lleguen estos mensajes. Saludos grandes a Osvaldo. Gran persona. Soy Andrés de Sotik. Siguen llegando. Sí, paso Andrésito. Muy orgulloso y mucha felicidad. Proveedor y representante de otra empresa importante que tiene la planta ahí en Sauceviejo. Y proveedor de todos los grandes depósitos. Bueno. Dice, muy orgulloso, muchas felicidades por la nueva sucursal. Fui empleada del súper, los mejores recuerdos, gran familia, soy caro. Pero caro, bueno, caro podría haber sido 20 empleadas caro. Alguna Carolina, ahí tengo varias incluso actualmente. Y mis recuerdos a la madre del señor Osvaldo. Quiere decir que... Medina. Debe ser que de mucho tiempo a esta parte debería haber sido... Así es. Dice, se terminé, la atención es muy buena, voy a la sucursal de Peñalosa y Ceballos. Está desde la zona norte. Bueno, bueno, si alguno te dice que tengo que bajar algún precio, que tengo que acomodar, también contámelo porque no deben ser todas flores. No, porque, pero no, hay uno que lo plantea de una manera muy absurda, porque uno puede estar no de acuerdo con algo, pero cuando se toman esto como diciendo, ¿no te animás a preguntarle tal cosa? Y yo le diría, vení, vení, vamos a charlar afuera un ratito, fuera de micrófono y te voy a explicar que yo no tengo problema de preguntarle nada a nadie, a nadie. No tengo problema de preguntarle nada a nadie, porque por no tener miedo, también tuve un auto de seguridad un mes de la policía, porque por decir las cosas que digo, me amenazaron. Entonces yo quiero saber si esas personas se animan a hacer lo que uno hace denunciando y planteando cosas. Es muy fácil, atrás de un clic, atrás de un clic somos todos, todos somos, ¿eh? Pero cuando... El anonimato. Está claro. El famoso anonimato. El anonimato, es muy fácil hablar desde afuera. Bueno, Fabro... Sorprende, Luis, perdón que interrumpa, pero sorprende porque no solo llegan mensajes de trabajadores de ahí, sino también de clientes. Sí, pero... ¿De clientes? Y los clientes, de gente que va al súper y dicen que están muy contentos, o sea, son como muy fieles al túnel. Y lo digo porque me acuerdo que mi tía también era así, a nosotros nos encantaba ir al túnel y mi tía era fiel, ¿no? No cambiaba de súper. Y ahora el 3496, que sabemos, era el prefijo de Esperanza, 3496, dice, hola, soy Matías, acá tenés el túnel en vivo. ¿Vamos a poner la foto? Entonces se frenó en la esquina. Yo después te la mando en la foto, ¿eh? Se frenó en la esquina y mandó la foto. Vos, que tiene un... A ver, hacemos... Para que veas que es verdad. Bueno, no voy a mentir. Hacemos un zoom en el cartel que está ahí. Ah, es difícil porque sé... Pero hay un cartel sobre la vereda que debe decir alguna oferta o algo, al lado del semáforo. El horario, el horario, el horario corrido. Ah, bueno, mirá, mirá, y qué raro, ahí viene alguien en bicicleta, en Esperanza se usa la bicicleta un montón. Muchísimo. Muchísimo. Bueno, Matías... Y es una cosa, y no encontrás una sola moto sin casco. Eso es cierto. Un ejemplo, un ejemplo en ese sentido. Bueno, ¿cómo vivís este día? ¿Lo vivís como todos los anteriores? Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz. La gran familia de Túnez, porque también tengo que agradecer no solamente a los nuevos vuelavoladores, sino a los integrantes de toda la gran familia que han participado activamente en la capacitación, en la formación de sus nuevos compañeros. Gracias a ese gran equipo es que hoy estamos cortando la cinta y conociendo a nuestros nuevos clientes y viendo qué tenemos que adaptar, qué tenemos que corregir para satisfacerlo. Bueno, si querés, te podemos mandar una vianda, porque te quedaste todo el día ahí. Y hace tres noches y casi no duermo, pero lo hago con muchísimo placer. Yo sé que vos le pones la misma pasión a tu actividad, así que siempre me da muchísimo gusto hablar con vos y poder comunicarme con tu audiencia que está en la que viene. Un gran abrazo, nos vemos prontito para darnos un... Perdón, perdón, una pregunta. La señorita que te acompaña que la tía venía a comprarla del túnel, ¿cómo se llama? Beba. Beba, Beba Córdoba. Beba, decime una cosa. Sí. Cuando yo tengo que pagar la publicidad de aire de Santa Fe y a veces me piden órdenes de compra, vos no la debés estar recibiendo porque me decís que tu tía venía a comprar el túnel, no vos. Mirá, me encantaría, me encantaría. No me enteré, pero bueno, cuando llegue caigo. Beba, te mando un beso inmenso. Bueno, gracias. Una vez más, muchas gracias. Saludos a Pisa y a Marito y a todo el equipo. Y acá tengo uno último. Erika dice, impecable el túnel de la zona del country, los empleados increíbles. Esto lo pone Erika, que lo manda recién. Otro gran equipo de trabajo. Realmente la gente de recursos humanos está muy orgullosa. ¿Cuándo inauguraste allí? ¿Hace ya cinco meses? ¿Tres meses? No, dos años va a ser. Noviembre. El country, el country. Nos ponemos viejos rápido. El túnel del country hace dos años. Noviembre, no. Noviembre. 22. No se puede creer. Te juro que pasó rápido. Acá dice, yo también compro en el túnel del country. Nos cambió la vida a todos en la zona. Todos lo tenemos más cerca. Y te brindan una idea, Osvaldo, que imagino que ya debe estar obviamente planeado. Pero dicen, ¿qué haga una web del túnel para comprar de manera online? Ah, es una asignatura pendiente. Ah, es una asignatura pendiente. Siempre hay un nuevo proyecto. Bien. Perfecto. Yo, entre todos los mensajes que te estoy mandando, ahora después te los mando para que los leas a todos, va ese también. Ese lo mandó, ya te digo quién, lo mandó MP, que debe ser muy, 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 qué sé yo, muy, muy, muy... Muy productivo. Muy posible, muy posible. Ahí está. MP quiere decir que es muy posible que hagan la web. Muy posible. Chau. Gracias. Suerte. Te mando un abrazazo grande, Luis. Muchas gracias por tu llamado. Hasta el primero de diciembre, que nos vamos a saludar mutuamente. Sí, señor. Por supuesto. Chau. Por supuesto. Chau. Gracias. Cerramos con el boletín. Cerramos con el túnel. Subursal número 10. Uno dice, casi tenemos la misma edad. Hay que seguir.